Bueno, Panorama surgió como una de las relaciones, una de las tantas relaciones que hay con España. Surgió realizar una muestra de cine español aquí en el Espacio Inca Cine Gomón. Estuvimos trabajando muy fuerte con el Consejo Cultural de España en Buenos Aires. La verdad que para nosotros es un orgullo poder albergar una muestra de esta cantidad de películas, dedicarle dos semanas enteras a la exhibición aquí en el Espacio Inca Gomón. Creo que ninguna muestra le hemos dedicado tanto espacio. La verdad que creo que es un espacio que se le ha ganado claramente España. Y esto tiene que ver también con las grandes relaciones que tenemos con España. Fierre y Flejo es también haber ganado el Goya la semana pasada Relatos Salvajes, una coproducción española-argentina, Argentina-Española. Así que para nosotros nos llena de orgullo poder albergar una muestra de este tamaño. Bueno, venimos trabajando con Juan Duarte, con Rosa Vita, desde el año pasado, viendo qué forma le podemos dar a esto. Hemos tenido varias reuniones con ellos, hemos trabajado. Y cuando empezamos a ver la cantidad de películas que había y poder albergarlo en unas semanas se nos complicaba porque eran demasiado y queríamos darle más espacio. Y la verdad que tener dos semanas de cine español con lo mejor del cine español y poder contar, por ejemplo, que venga Maribel Verdú a presentar la muestra la semana que viene, para nosotros nos llena de orgullo. La verdad que para nosotros nos brindarle y abrirle la puerta a este espacio inca al cine español es fundamental. Bueno, se va a encontrar con lo mejor del cine español. Se ha hecho una curaduría de Frank Gallo de las mejores películas españolas de los últimos tiempos. Se va a encontrar con un cine español renovado, un cine español que sigue constantemente el cambio. Así que los invitamos a todos aquí a venir al espacio inca a homón al disfrutar de lo mejor del cine español.